En nuestra página 123 en el canal de youtube vamos a hacer hoy unos flamenquines caseros con cinta de lomo, si podéis que los cortéis los tucaneseros. Con queso, jamón, lo que es el queso que no sea muy fuerte, que no tome los sabores de todo el queso. Después lo de siempre, pan, un empanado, harina, luego pan rallado. Como guarnición haré unas papas naturales fritas, como primero, vamos a ir arreglando la cinta de lomo. Le vamos quitando la grasita y esos tendones que después no son muy agradables a la hora de masticar. Vamos a ir machacándolo. Siempre, desde el medio, desde el medio hacia el fuego. Vamos a ir a la hora de hacer. Vamos a ir a la hora de hacer. Vamos a ir a la hora de hacer. Muy poquita sal. Muy poquita sal. Tienes que teniendo en cuenta que el jamón tiene también su sal. Adiós. ¿Nos vemos? No. Gracias por ver el video. El flamenquín es originario de Córdoba. Unos dicen que solo lleva, que lo que tiene que ser de ternera y solo con jamón. Pero hoy en día se hace ya de pollo, de cerdo. Nosotros hemos tomado la opción del cerdo. Y ahora enrolla. Y ahora enrolla. Vamos a empezar a empanarlo. Y ahora enrolla. Harina. No tengo harina. No. 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 Al introducir la batidora siempre entramos en la batidora Evito lo que se muquita, tenemos que evitar la batidora Ahora le añadimos limón Y una gota de aceite Más que nada darle un poco más de sabor y otro color Música Aquí tenemos la tropia Ahora le dejamos la nevera Vamos a poner el cuerpo Y hacemos el otro Otro hacemos el otro Aquí Ahí Vamos a ver esta Vamos a ver esta Música 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 Y ahora No os he dicho nada, pero he hecho dos salsas Que es casi el mismo relleno que lo hacemos yo Vamos a cocinar Vamos a ver con maselito dentro Y aquí tienes el resultado final, espero que os haya gustado Gracias